Enclavada en los Andes, entre las montañas, muy cerca de las nubes se encuentra Zumbagua, la parroquia que atestiguó 10 años atrás el nacimiento de la Revolución Ciudadana. Desde aquí, cargado con un profundo simbolismo, su comunidad presenció la asunción del mando del presidente Rafael Correa. En un hecho nunca antes imaginado, se juntaron en estas latitudes tres presidentes que abrazaban los mismos ideales de cambio social. Aquí, Evo Morales y Hugo Chávez testimoniaron el compromiso del presidente Correa con el pueblo indígena. Está escrito, llegó la hora de la liberación de los pueblos de la América Latina, llegó la hora de nuestra patria grande. Ahora tenemos democracias liberadoras que van a liberar a todo el pueblo latinoamericano. Y es un proceso que hay que continuar. Y fue en esta ceremonia en la que el pueblo le entregó el bastón de mando con el que ciertamente marcó la lucha por reivindicación de los más pobres. En esta tierra tan querida para el presidente Correa, donde vivió un intenso año durante su juventud como misionero salesiano, fue donde se encendió el motor que transformó Ecuador hace una década. Alfonso Tulpa, presidente de la Junta Parroquial. Gracias a nuestro querido presidente, a nuestro machi presidente, Rafael, ha cambiado Zumbawa. Nadie puede negar que no ha cambiado Zumbawa. Hoy, primera vez en la vida, vemos a un presidente de pueblo. Y por eso llega al pueblo, porque es un presidente de pueblo, es un presidente de pobre. Por eso nosotros sentimos ese orgullo de tener a un presidente que ama a Zumbawa, que ama al pueblo indígena, que ama al Ecuador, que ha hecho cambio. Hoy Zumbawa ya también es parte del Ecuador. Nos sentimos orgullosos. Obras emblemáticas se levantaron aquí, entre las que constan las carreteras La Maná-Zumbawa, La Tacunga-Zumbawa-Quilotoa, Chukchilán-Quilotoa, y se construye el tramo Chukchilán-Sichos. Además, en esta zona se levantó la primera unidad educativa del milenio de la Revolución Ciudadana, denominada Cacique Tumbalá, que beneficia a más de 1.300 estudiantes y que ahora ya cuenta con bachillerato internacional. El centro de salud, que atiende a 120 personas por día, tuvo un costo de 1.500.000 dólares. El registro civil, con una inversión de un millón de dólares, y también en esta parroquia se puede encontrar una agencia Ban Ecuador. La carretera Zumbawa-Quilotoa, por ejemplo, activó la economía local, el turismo, creando cientos de fuentes de trabajo. Robinson Rubio, propietario de restaurante en el Quilotoa. La parroquia también se ha desarrollado en el tema hotelero, gastronómico. Vemos cambios. Aquí el cambio es evidente. Los habitantes de esta parroquia no abandonan su tradición agrícola, sus costumbres, su vocación trabajadora, su apego a la tierra. Zumbawa, un sitio donde el ser humano y la naturaleza conviven en armonía, y la meta por alcanzar es el buen vivir para todos. Zumbawa. ¡Lazgo! Y Zumbawa. Gracias.